Hola amigos, quise hacer este video para explicar un poco mi proyecto de protesta, un proyecto que ha tenido muy buena crítica, algunos comentarios negativos también, porque la libertad de expresión permite eso en el internet, ¿no? La crítica negativa y la positiva, la gente que está de acuerdo conmigo, la gente que no está de acuerdo conmigo. Y entonces, pues, tengo que... Quería explicar en un video la razón de mi proyecto, ¿no? Creo que como artista o como persona que se dedica a hacer música, tengo una responsabilidad con mi país, con mi gente, con lo que está pasando en México. Yo bien me hubiera podido quedar callado, como muchos de mis colegas lo han hecho, para no involucrarme en alguna situación que pueda ser peligrosa para mi persona. Pero yo creo que no puedo ser indiferente a una realidad tan obscena, tan que me está gritando con cada acontecimiento que yo tengo que, de alguna forma, desde mi trinchera, como por ahí comúnmente se dice, pues, protestar, ¿no? Y decir que no estoy de acuerdo con muchas cosas que han pasado en México, que han estado pasando en México, pues, por muchísimos años, ¿no? Explicaré desde un principio... La primera canción fue El Doctor, una canción que le hice a Manuel Mireles, una persona que está en la cárcel, por tratar de hacer que Michoacau fuera un estado menos manipulado, donde el narco no estuviera tan involucrado en la sociedad y todas las manipulaciones y todas las atrocidades que estaban pasando, con las extorsiones. Y creo que es un mal del sistema de educación, un problema social muy grande. Y esta persona se atreve a tratar de cambiar las cosas y, pues, ahora está en la cárcel porque el sistema lo... Así lo quiere, ¿no? Y nadie ha hecho nada. Los millones de mexicanos no se han atrevido a sacar a una persona que trató de que fuera México un poquito mejor. Bueno, eso fue El Doctor. Aquí les pongo el link para que le hagan clic, lo escuchen la canción. Después hice Señor Presidente, una canción que ha sido de las más populares. Tiene más de 100.000 shares en Facebook. Muchísima gente la ha escuchado. Muchísima gente me ha lamentado también. ¿Por qué no decirlo? Y me han dicho que si soy del PAN o que soy del PRI o que soy del Partido Verde o del Partido del Trabajo. No, yo no soy de ningún partido. Creo que los partidos políticos son el cáncer que tiene México en esta situación. Esta gente que vive de los impuestos, que se enriquecen en cada campaña política porque hay que pagarles la campaña, hay que darles presupuesto para que se promuevan. Y sin salirnos del tema, El Señor Presidente fue un video, una canción que yo quise hacer en reclamo a este personaje de nombre Enrique Peña Nieto, que cada vez que habla me da vergüenza ajena. Entonces fue un reclamo desde un ciudadano mexicano que yo no considero que él sea mi presidente. Independientemente de que tenga el traje y vive en los pinos y traiga la bandera de México como su estandarte de que es el presidente de México. Yo no considero que sea presidente de México. Entonces, mi reclamo es, desde mi punto de vista, sin ser altisonante, pues no estoy contento. Me avergüenza de la forma que él se dirige, de la forma que él trata a mis hermanos mexicanos, al país, de la forma que él hace ver al país. La gente piensa que, ahora sí, los mexicanos somos muy tontos porque el presidente es un vivo ejemplo de la ignorancia, de la, pues, se puede decir de la estupidez, de una persona que no está preparada para tomar ese puesto. Luego hice El delincuente, una canción que habla también de una consecuencia de lo que pasa cuando todos los sistemas, el país está en un nivel de corrupción de lo más alto. Entonces, este sistema solo está creando más delincuentes. Personas que no tienen oportunidad de trabajar, personas que no se les enseñó civismo en la escuela, personas que sus padres no saben qué están haciendo y todo esto hace que, aunque estudies en la escuela, al final de cuentas, tienes que darle comer a tus hijos y si no hay trabajo, a lo mejor la única opción es el crimen organizado o irte a hacer negocios en contra de la ley y una ley que, pues, no existe, una ley que es solamente para la gente que tiene dinero para pagarla, una ley que puede sacar al más corrupto de la cárcel y puede meter a una persona a la cárcel por robarse una leche para llevarle de comer a sus hijos o por robarse unas tortillas. Ese tipo de ley tenemos en México. Después, con los acontecimientos que pasaron en Guerrero, mucha gente me envidió que escribiera algo para esta gente de Ayotzinapa, para los estudiantes que aún siguen perdidos. No lo quise hacer tan obvio el mensaje, pero creo que todos lo entendieron. ¿Dónde está mi hermano? Yo creo que no solamente hay desaparecidos en Guerrero, hay desaparecidos en todos lados y esa pregunta se la hacen muchísima gente. ¿Dónde está mi hermano? Es una canción que puede ser de cualquier país, de cualquier pueblo, porque hay muchísima gente desaparecida por sistemas en todo el mundo. En México hay gente desaparecida en Michoacán, en Guerrero, en Jalisco, en Sinaloa, en la frontera, acá en Juárez, que es un referente, vamos, de gente desaparecida. Juárez es una tumba que todos sabemos que existe, mucha gente desaparecida. Nadie habla de Juárez ya porque en Guerrero están pasando cosas más drásticas, pero en todos los estados de mi querido México seguramente hay gente que se pregunta ¿dónde está mi hermano? Entonces espero que esta explicación les dé un poco la idea de mi proyecto de protesta. Voy a hacer más canciones. Este proyecto es Sin Fines de Lucro. Las canciones las pueden escuchar en YouTube, en mi canal de YouTube, en mi cuenta de SoundCloud. Ahí las pueden escuchar todo el tiempo sin tener que comprarlas. Si alguien las quiere comprar, las puse en iTunes y las puse en todos los sistemas para si alguien las quiere tener. Pero las canciones no son con fines de lucro. Así que si alguien las quiere, me puede mandar un mensaje a Facebook o a mi página ArturoRavia.com y se las mando con todo gusto. Así que espero que compartan este proyecto y si les gusta y si no les gusta también comenten, ¿no? Así que un abrazo y nos vemos aquí en el YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!